Palacio Vitoriano, Lilia Herrera, Brea Calabén Francisco Javier, la licenciada Lilia Herrera, Carreño Fernando, Campañera Guardiagana, Lilia Herrera, Castillo González Líaz Ariel, Roberto Brunón, Deleón Sánchez Rubén, Roberto Brunón, Sobre todo a la rejaneña Lilia Herrera Moro, Peacepo, Salas Miguel, Por la falta y dependencia, ya estamos notando que va a haber en la Defensoría del Pueblo, elegido a la deuda por cambio democrático y voto en el plan. Lilia Constancia Herrera Moro, Alcalde de Defensoría del Pueblo para el resto del periodo 2013-2016. A la deuda, yo no soy. Todos son importantes, tenemos la discapacitada, tenemos la discapacitada, tenemos el problema social de la mujer maltratada, tenemos la niñez, o sea, todos son importantes porque realmente nosotros tenemos tantos problemas y decir que este es más importante que el otro, todos tienen importancia. ¿Está mencionado que va a pasar a este gobierno, pese a que usted no sea miembro del cambio democrático, le temblará la mano para los hijos de los sociales? No es temblar mano, es realmente realizar el trabajo. ¿Pero la Defensoría que va a pasar con Defensoras juntos? ¿Había admitido? Bueno, como te acabo de decir, yo tengo que llegar, tengo que sentarme, tenemos que ver todo lo que está allí para entonces comenzar a hacer mucho más.